Anticipé en el acto lo que ocurriría. La tía Olga despacharía a su hermana a Bolivia e informarían a mis padres para que me recordaran que era un menor de edad. La mayoría se alcanzaba entonces a los 21 años. Esa misma noche fui a buscar a Julia con el pretexto del cine y le pedí que se casara conmigo. Nos habíamos quedado paseando por los malecones de Miraflores entre la quebrada de Armendariz y el Parque Salazar a esa hora siempre desiertos. Al fondo del acantilado roncaba el mar y nosotros caminábamos muy despacio en la noche húmeda tomados de la mano, deteniéndonos a cada paso para besarnos. Julia me dijo primero todo lo esperable, que era una locura, que yo era un mocoso y ella una mujer hecha y derecha, que yo no había terminado la universidad ni empezado a vivir, que no tenía siquiera un trabajo serio ni dónde caerme muerto y que en esas circunstancias casarse conmigo era un disparate que ninguna mujer que tuviera un dedo de frente cometería, pero que me quería y que si yo era tan loco, ella lo era también y que nos casáramos al tiro para que no nos separaran. Gracias. 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 Gracias.